¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Shocker Manager 2021. Estamos a día 26, estoy con el Celtiña en este caso. Vamos a jugar un amistoso contra el Braga. Está Rubio lesionado, por eso está de titular. Pero está... Ah, pues Jolan está cansadete. Vale, Jolan está cansadete. Unai Olmo puede entrar por Gracia, que está cansadete. Y Campillo puede entrar por Odental. Vamos a hacer esto y yo creo que ya. Ningún cambio más. No, ningún cambio más. Estamos con los suplentes. Venga, vamos a poner a Tielman. Que Villarejo también necesita descansar un poquito. Vamos a ver si tenemos suertecilla y no nos sale anuncio. Pues sí que me salió anuncio, sí que me salió anuncio. No sé si habéis visto algo o no. En principio he hecho el corte, espero que haya llegado en el momento justo. Y vamos a ver qué tal se nos da este partidito contra el Braga. Martínez, ahí baloncito. Pasa para atrás para Van de Beek. Ahí Omar, Van de Beek de nuevo. Que bien movemos el baloncito. Martínez la centro desde atrás. Y penalti para el Celta. No sé quién lo tira. Van, 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 Vanaken. Vanaken, golito de Mar Vanaken. Mete gol, mete gol. Nos ponemos 0-1 en este partido amistoso. Minuto 8. Pues bueno, bastante bien si empezamos ganando. Rafa Martínez va a sacar otro cornercito. Que eso es monopolio de él, sin duda. A ver qué pasa aquí. A ver qué pasa. Nos cae el balón. No, nos cae el balón. Cabo en la mar. El Real Madrid pierde contra el Leicester. Y a ver qué pasa. Minuto 22. Tenemos 59% de posesión. Teníamos, mejor dicho. Vamos ganando solo 4 disparos. Me sorprende en media hora solo 4 disparitos. Solo uno por dentro. Un penalti. Bastante, bastante bien. Podríamos meter a Marín y a Jelabert. Y así damos un poquito de descanso a Rafa Martínez, por ejemplo. Espero que sea Agustín Martínez el que está tirando la falta. Vamos a ver. Se prepara para hacer el lanzamiento y se va afuera. Ay, ay, ay. Hay otro más por ahí cansado. Con un 70% de cansamiento. Ya sé que no se dice cansamiento, ¿vale? Vale. Uf, Agustín Martínez. Vale. Pues vamos a quitar a Agustín Martínez. Vamos a hacer ya cambios. Vamos a meter a Marín. Muy Busquets. Pierde. Cayo. Entra. Entra. Ahí está muy bien. Martín. Campillo pasa el largo. Campillo pasa el largo para Omar. Omarcito. ¿Cómo te gusta recibir estos pases? Y solo delante el portero. Omar no falla. Minuto 45. A la vuelta del descanso. Nos ponemos con el primer gol. Vale. Está Agustín Martínez bastante cansado. Y voy a quitar a Rafa Martínez. 73. Muy Busquets también. Va a jugar más Rafa Martínez. Y puedo meter a otro más por ahí. Yo que sé. No sé. Va. Y el Abert y Marín van a entrar. Ya está. Ahí no hay más. Ah, y Marín. Y el Abert. Y Marín. Vamos a quitar a este. Marín. Y vamos a dejarlo así por ahora. Si eso meto a Odental. Marbanak el lanzador de penaltis. No. Omar. Y de corners. Pues. Van de Beek. Van de Beek. Que tienen ahí el resto que tal. Vamos a darle a Marín que tiene las faltas. Eso me da igual. Es más o menos similar la valoración con Van de Beek. No vamos a hacer ahí cosas raras. No vamos a hacer cositas raras. A ver. A ver. A ver. 0-2 que nos ponemos. 2 minutos 63. Se hace. No se han hecho mis cambios creo. Ah, sí. Sí se han hecho. Sí se han hecho. A ver. Podría meter a Armer. Puedo meter a Armer. Vamos a meter a Armer. ¿Quién estaba cansado? Estaba Olmo más cansado. No. Está Martin más cansado. Vamos a meter a Armer. Por Martín. A ver. Está ahí. No. Vamos a meter a Armer ahí. No. Me da igual uno que otro. Y ya está. Perfecto. No hace falta ni defender más. Ni atacar más. Nada por el estilo. El Real Madrid 1-1. A este Leicester. Y a ver. El Atletico Madrid 0-0. El Barcelona va ganando al Krasnodar 0-2. Bueno, bueno, bueno. Ni tan mal. Vamos ahí. Una y Olmo. Una y Olmo puede ser el 3-3. El tercer gol del Celtinha. Armer ahí de central. Es que Armer de central. Ojito. Cualquiera se hace pequeño. Le cae a Omar. Otro golito de Omar. Vaya. 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 Muy Busquets. Vaya dos pases le ha metido a Omar. Y vaya dos golazos. Vaya dos golazos de Omar. Mira, mira, mira. Muy Busquets. Qué asistencia, amigos. Qué asistencia. Le darán el MVP a Omar. Pero ojito con las asistencias. Omar vuelve a recibir balón. Estamos minuto 94. Pita el final del partido. El árbitro. Y nos llevamos una victoria. 0-3. Ante este Braga. Pues ni tan mal. Ni tan mal. Me gusta, me gusta. No es lo mismo que estoy viendo con el Lugo. Pero bueno. No me puedo quejar. El Celtiña me sigue ahí triunfando. Vamos a ver. Entrenamiento. Nada. Me quedan cuatro días de locos. Cuatro días antes de poder entrenar. Contra la Ponce. Contra la Ponce Radina. Tenemos ahí algún joven. Algún jovencito. No hay ningún jovencito. Así que me llame al ojo. Sergio Gómez. No hay ninguno que me llame al ojo. Pues nada. Vamos a ver un momento la táctica. Ah, bueno. Que es mañana. Es el día de mañana cuando se juega el partidito. Día 30. Nos queda un día para poder entrenar. Así que vamos a pasar este día. Y listo. Y listo. Calisto. Llegamos al día y la hora del partido. Vamos a darle primero a entrenar. Que se recuperen nuestros jugadores. Vamos allá. Y que mejoren. Y que mejoren. No solo que se recuperen. Tengo 0% de salud. ¿Por qué tengo 0%? No entiendo por qué tengo 0% de salud. ¿What? José Lo. Igual que también mejora. No me han hecho ofertas por estos. Voy a ver vídeo. Ahora sí que me indican lo del 10% de salud. Pero yo creo que en el anterior entrenamiento no se me... Puso, ¿eh? Yo creo que no se me aplicó. Esos bugs del juego, tío. No mejoran ni para atrás, ¿eh? Vale. José Lu va creciendo a pasos agigantados. Vamos a tener un buen defensa. Que puede llegar a 94. Muy bien. Muy bien. Me gusta. Yelaber. Está ahí. Yacito de piedra de subir. Yelaber. Defensa ahí. Lateral. Bueno. Izquierda. Vamos a tener también. Y a ver. A ver. A ver. Una y Olmos se sube a 98. Espectacular. Y Calumnarmer no quiere, ¿eh? No quiere avanzar. No quiere terminar de avanzar. Cago en la mar. Está ya nada. Morey está lesionado. Y el resto, fijaros, ¿eh? Dos de 99. Uno de 98. Otro de 98. Y cuatro de 93. Es que Van de Beek ya no puede mejorar nada. Ya sería opción de... Ya sería momento de venderlo, ¿eh? Ya sería momento de venderlo. Está Holand ya recuperado. Está Rubio también recuperado. Mar Van Aken. Ahí. Vamos a quitar a Van de Beek. Vamos a meter a Marín. Ahí de medio centro. Vamos a quitar... No sé. ¿A quién puedo quitar? ¿A Gracia? No, vamos a quitar a Jela, a Armer. Venga. Quitamos a Armer en este caso. Vamos a meter a... Vamos a meter a Jela Berta aquí de lateral. Y... Y yo creo que así podemos ir, ¿no? Mira, Morey ahí se acaba de recuperar, pero no lo voy a convocar. Oye, tengo un equipón. Tengo un equipón. Le daré minutitos a Mar Van Aken. Le daré minutitos a Gracia. Es que... Si Gracia mejora... Puedo ponerlo de central. Martín vuelve al lateral. Y ya está. Gracia lo metré por una y almo. Y ya está. Eh, no, 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 no. No, mierda. Quería meter a Villarejo de titular. Pero bueno. Cosas que pasan. Llegamos al momento del partidito. Ahí está. Oh, dental. Unai Olmo. Pase el largo de Unai Olmo. ¿Cómo nos gusta ese pase el largo, Holland? Uy, pero no me la falles. No me falles contra la Ponfer. Mira, el portero es fuera de la portería. Vaya centro de mierda. Bueno, bueno, bueno. Como me ganen. Quien perdona lo paga, eh. Cinco tiros frente a cero. 65%. Vamos a quitar la musiquita. Que va tocando quitar la musiquita, chicos. Va quitando. Va tocando, quiero decir. Yelabert. Reina. Campillo. Odental. Martín. Pase el largo para Martín. ¿Cómo nos gusta en estos pases? Holland. ¿La falla? No, esta vez no la falla, chicos. Espectacular, Holland. Espectacular. Vale. Perfecto y maravilloso. Holland. Minuto 16. A ver, a ver. ¿Qué pasa aquí, eh? A ver qué pasa aquí. Este, esta Ponfe. Nos ha tirado, eh. Nos ha logrado tirar. Nos está rebatiando ahí la posesión. ¿Van a tener ellos una opción? No. Recuperamos el balón. Campillo. Odental. Vamos a tirar para adelante. Holland. Avanza. Vaya, vaya asistencia. Vaya asistencia. Para Rubio. Vaya asistencia para Rubio que no perdona. Y nos ponemos por delante. 2-0. Vamos a ver si conseguimos chicha. Conseguimos chicha, chicos. Para esta temporada. Esta temporada solo tenemos Champions. Bueno, y Copa. Pero que no tenemos nada, nada espectacular de Supercopa ni nada por el estilo. Otro gol de Holland. Entonces, a ver. En Navidad tendremos jugadores descansados y todas estas movidas. Que nos vendrán bastante bien el, el tener ese descansito y no tener la Supercopa. La verdad. Es más descanso. Y a ver el Barça. A ver el Barça y el Real Madrid que han fichado, que han vendido. Estaría bien hacerles una investigación. Pero cuando termine el mercado de fichajes yo creo que es mejor. Nos vamos al descanso. 3-0. Pobre Ponferradina. Pobre, pobre, pobre. A ver, vamos a tirar. Uh, falta a favor de Reina, de la Ponfe. Va a tirar Reina, quiero decir. Y un golito de bravo, eh. Son capaces de meterme un gol. Si es que, si es que, si es que, si es que, si es que. No sé que estoy potenciando en el por 5 de los entrenamientos. Pero igual debería volver a la defensa. Igual debería volver a poner defensa. Porque si me mete la Ponfe. Vamos a meter. Gente, ¿qué tal está Jelaber? Jelaber debería dejarlo. Porque en total tampoco es que jode una barbaridad. Sí, vamos a dejarlo. Vamos a, a ver. Vamos a meter a Mar Van Aken. Por... ¿Quién está más? Rubio o Agustín Martínez. Pues está más Agustín Martínez. Vamos a quitar a Agustín Martínez. Vamos a meter... Está ya jugando Marín. Vamos a meter a David Martínez por Campillo. Que lo veo más cansado. Y vamos a quitar a Unai Olmo por Gracia. Y yo creo que así, ¿no? Ya he hecho los tres cambios. Así que uno por cada línea. Y a ver si me acuerdo para el siguiente partido. Meter a... A Villarejo, chicos. A ver si me acuerdo. Villarejo que no va a crecer más. Va a crecer más Thielman. Debería jugar un poquito más... Eh... Thielman. Pero... Me gusta, me gusta... Esto. Ellos están mega cansados. Pero fijaros lo cansados que están. Espectacular el cansamiento de ellos. Pero hasta los suplentes, ¿eh? Tienen ahí... A gente en 80 y demás sin haber jugado. Y otro centro de reina. Como sea el 2. El 3-2. Me voy humillado. Uf... 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 Caxe. La centra. Uy, qué humillación. Uy, qué humillación. Que se viene la humillazado. Caxe, que ya me metió al lugo. Y para Thielman. Bien, Thielman. Bien. Tenían que ser todos los balones tuyos, amigo. 23 tiros. Y ellos 6, ¿eh? Pensé que me iban a tirar menos. Pero me han tirado, me han tirado. No le hemos metido ningún gol en este descansito. En esta segunda parte, después del descanso. Y... Jolan. De valor 165 millones. Que si les tuviese toda la moral, sería muchísimo más, ¿eh? Realmente. Vamos a darle a continuar. Entramos en el mes de agosto. 2 de agosto ya. A ver... Qué correos tenemos. Wesley Luis lesionado. Nuevas vacantes. No me interesa. Vista del próximo partido. Contra el Leipzig. A ver... Agustín Martínez lesionado. Vamos a meter a Mar Van Aken. Y... Vamos a meter, yo que sé... A Morey, por ejemplo. A Denizam. Vamos a darle minutitos a Denizam. Que se está cansado. Vamos a meter a... A Van de Beek. Vamos a meter a Muy Busquets. Vamos a meter a Gracia. Y vamos a meter a Armer. Yo creo que así bastante... Bastante bien. Vamos a quitar... Aquí la gente que tiene que descansar. Vamos a darle minutitos a... A otros. Y vamos a meter a Villarejo, tío. Que va siendo... Bueno, no. La pretemporada que la juegue toda a Fielman. No pasa nada. Barrenechea. ¿Quieres jugar un poco o qué? Vamos a darle descanso a estos. Vamos a hacer ahí... Una alineación un tanto rara. Qué pena que Wesley Luis que esté ahí un poquito lesionado. Y Romera. No... No te voy a convocar a un... Estás muy bajo. Vamos a tratar de meter dentro del campo a Soberón, a Morey y a Marín. Aunque Marín ya ha estado jugando. Pero vamos allá a darle. A ver... Sam. Deniz Sam. Uy, uy, uy. Vamos a quitar a Villarejo. Vamos a darle el 1. Deniz Sam. Vamos a quitárselo. Deniz Sam se puede poner con el 6. Y Soberón... No, el 13 no. El 13 no mola. Es que el 4... A ver, vamos a quitar esto. A ver, el 4, el 4, el 4. ¿A quién se lo podemos dar? Rafa Martínez. Vamos a quitarle esto. Wesley Luis me da igual. Jelabert. Thielman. Vamos a quitarle esto. Marvana, que en el 27 me gusta para Marc. Vamos a darle a Thielman el 13. Martín vamos a ponerte el 4. Rafa Martínez el 3. Que le den a Borja Barrenet. Sea que ojalá te venda. Omar el 9. Jolán el 10. Rubio el 11. Me gusta. Odental el 7. Está bien. Campillo el 5. Yo creo que... Qué bien, ¿no? Está así. Vamos a darle a Borja Barrenet el 12. Que no es un número así muy agraciado. Vamos a ver... Jelaber el 22. Soberón el 24. Me gusta así. Me gusta así. Vale. Vamos a darle a continuar. He jugado ya dos partidos en verdad. Pero bueno. Un vídeo un poquito más largo. No pasa nada. No pasa nada. Deberíamos ganarles. Tenían ahí uno que cogeaba un poco de central. Cogeaba un poquito. Hemos jugado contra la POMF. Hemos jugado contra el Braga. Y vamos a jugar contra el Leipzig. Bueno. No pasa nada. Es bastante... Son bastantes partiditos. Rubio. Ahí está. Van de Beek. Van de Beek debería ponerlo en el centro. Pero por la banda también juega bien. Por la banda también juega bien. Espectacular. Golazo. Estamos jugando ahí un partidito amistoso. Y nada. Minuto 15. 10 y 20 ya. Y nos ponemos... Estamos por delante. Gracia y Unai. Olmo están cogiendo ahí un poco. Olmo bastante cansado. Odental bastante cansado. Luego vemos los cambios. Uy. Armer sacando corners. Vamos a revisar eso un momento. Vamos a revisar eso un momento. Pausa. Pausemos el partido. Amigos. Pausemos un momento el partido. Que me gusta ganar. Tiros libres. Marban Aken. No. Va a ser Denizam. Los tira bien Denizam. Muy bien. Armer corners. Como que tú no. Vamos a ponerle también a Denizam. Qué bien Denizam para sacar las cosas. 76. Esta es un buen numerito. Yo creo. El móvilcito sonando. Y vamos a continuar. Estamos en minuto 40. A ver. Odental. Odental. Que no sabe qué hacer con el balón. Muy Busquets. Oy, oy, oy. Qué bien Rubio. Uy. Le vuelve a caer a Pandebek. Que se intenta ir. Nada. Pasamos hacia el centro. Gol de Odental. Odental. Odental como si fuese media punta. Aquí como que no quiere la cosa. Y golazo. Buen golito. El Tiki Taka nos falló un poquito. En verdad nos falló un poquito. Cuña. Va a sacar Cuña. Sam. Tú a la defensa. Amigo. A tu área. No te tienes que quedar de delantero. Pues nada. Gol por culpa de Denizam. Uy. ¿Gracia 4 con 3? ¿Pero qué está pasando? Oscar Gracia. ¿Qué te está pasando, amigo? Vamos a quitar alguno. Vamos a quitar alguno. Vamos a hacer cambios. Vamos a ver este tiro libre. Y vamos a plantear los cambios. Vamos a hacer una pausita. Y volvemos. Uy. Uy. Gol de Rubio. Gol de Rubio. De rechace. Se le podría dar la asistencia a Denizam. La verdad. Pero bueno. Pero bueno. Nos plantamos con 3-0. Así que vamos a darle a táctica. Vamos a ver un momento. ¿Quién era? Era Holam. Rubio. Denizam. Pero Denizam no lo voy a sacar. Odental. Vamos a tratar de dar minutitos a gente. Pero me cago en la mar. Vamos a meter a Morey. Por Odental. Vamos a meter a Marin. Por Holam. Y Soberón. Te metemos a ti Soberón. Vamos a meter a Soberón también. Y que juegue Mar Van Aken. Ahí yo creo que los cambios están bastante bien hechos. Que no se nos lesione ninguno de los important. De cara a llegar a la temporada. Al inicio de temporada. Este Celtiña va ganando bien. Va ganando bien. Pero claro. También son equipos de abajo. Tendría que haberme puesto algún partidito un poco más complicado. Un Barça o Madrid. Así también les voy testeando. Pero bueno. No sé si puedo hacerlo ya. Estaría bastante bien. Y vamos a llegar al final de partido. Sin ninguna interrupción. Minuto 91. 93. Nada. Esto se queda en nada. Tira para adelante Marín. Y vale. Nos vamos aquí. Para terminar el capitulito con otra victoria. Un 3-0 en este caso. Es un amistoso. No es un partido importante. Creo que no les he dado a entrenar. ¿Pude haber entrenado? No lo sé. No. No pude haber entrenado. Pues nada chavales. Lo voy a ir dejando por aquí. Voy a seguir grabando vídeos. Uh. El Barcelona quiere a Rubio. Me ofrecen 75 millones más de lo que... Vale. Pero a Rubio no te lo vendo. Pídeme otro. Responder contra oferta. 300 millones. 300 millones. Rechazada. Pues vete por ahí. Es que... Es que... Rubio no te lo vendo. No te voy a dar mi mejor delantero. No te lo voy a dar, Barcelona. No te lo voy a dar. Nada chicos. Os despido por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. Chau.